Mi gente, nos encontramos ahora mismo en North Carolina, en Brevard, es un pueblito conocido mayormente por las ardillas blancas, que son este lugar en el mundo o dentro de los Estados Unidos creo que es el único lugar donde se pueden ver las ardillas de color blanco, increíble. Entonces ahorita nos encontramos en la Universidad de Brevard, que son uno de los lugares donde se puede ver este tipo de ardillas y están bonitas, están bonitas, es difícil de cogerlas, de agarrarlas en toma, pero vamos a ver ahí si agarro algunas en cámara lenta ahí para mostrárselas. Nada, vamos a estar aquí viendo a ver si podemos mirar más ardillas y de ahí pues nos vamos para una cascada que la queremos ir a ver acá. ¡Gracias! 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 Mi gente, estamos en el National Forest, acá en Brevard, North Carolina, y vamos a hacer el recorrido. para ver una cascada, está ahí misma, pero hay un montón de carros aquí a la orilla, así que tienes que parquearte a la orilla y caminar un poco. Así que vamos a hacer el hiking con este pequeño acá, ir a ver la cascada, que está bonita, aunque la puedes ver de la orilla de la carretera, dice. Así que vamos para allá. Bueno, hemos dejado el carro estacionado allá, y vamos caminando a la orilla de la carretera porque la cascada está ahí mismo. Así que no creo que lo temoremos mucho, se ven muchos carros estacionados aquí ya. ¿Quieres caminar? Caminar. ¿Te gusta caminar? Sí. Ok. Eso es lo malo de esta cascada, como es tan fácil el acceso, es bien concurrida. Estamos entre semana y tienes que estacionar a la orilla de la calle, y hay un montón de carros. ¿Se va a pasar? Oh, sí, así. Vamos a estar acá. Esta gente ha ido del parqueo perfecto. Ok, este es el mirador. Mira de acá, míralo de acá. ¡Guau! Así se ve la cascada de acá. ¡Guau, mira! ¡Mira! 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 Esta cascada se llama Looking Glass Falls, se encuentra en el National Forest de Brevoir, aquí en North Carolina. Es una cascada impresionante, es muy visitada porque está a dos minutos de la carretera. Así que el parqueo es a la orilla de la carretera y siempre van a encontrar carros ahí, siempre. Nosotros estamos en día de semana y está súper lleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hermoso, hermoso! Y están los colores rojo, verde, amarillo, anaranjado. Bueno, les voy a dejar unas tomas ahí del camino para que vean a lo que me refiero. ¡Gracias! 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 Ahora entiendo por qué este lugar es famoso. Súper famoso porque está a la orilla de la carretera. Tiene unas vistas inimaginables, muy bellas. Entonces se toman bonitas fotografías en esta época del año. Mañana pienso regresar aquí más temprano, hacer un par de fotografías nomás con buena luz. Vamos a ver qué tal. nos agarró la noche acá y aquí está contento porque empezó a caminar pero la caminata ha sido muy pequeña comparada a las otras anteriores y él quiere más y más y saciable para caminar está contento está contento con las flores la caminata ha sido muy pequeña CC por Antarctica Films Argentina